el camino de san juan hashtag el camino de san juan sé que todos estáis esperando este vídeo final barra documental pues bien este vídeo final barra documental no va a venir solo va a venir de tres en tres qué quiere decir que va a venir de tres en tres uno cuando se estrene se estrenará en el internet quiere decir en youtube con lo cual gratuito evidentemente como siempre alta calidad para que lo compartáis lo mováis lo veáis 50 veces os caiga el lugar en el lagrimón o ríais o lo que sea esto con lo cual esto es como siempre pero además el día que se estrene se va a poder ver también en pantalla gigante esto quiere decir que algunas personas que tengan la suerte cuando lo anuncia y tal no sé qué podréis reservar entrada gratis también gratis a lo loco tal para verlo en pantalla gigante y lo veremos a la misma hora que se estrene en internet eso sí claro serán plazas limitadas pero no sólo se podrá ver en pantalla gigante en butaca y con palomitas sino que además quien lo haya visto bien en internet o bien en el cine tendrá un código promocional que al final dices coño con cualquier persona si es que lo pondremos ahí en la descripción del vídeo en youtube para descargarse el camino de san juan el librillo que quiere decir el librillo hombre que si os estáis esperando un libro de 400 páginas con fotos y con ilustraciones y todo no será eso es un libro que será online con lo cual será gratuito para todos los que tengáis ganas de leerlo y que haber escrito en dina 3 hay perdón en dina 3 en dina 4 son 30 páginas luego igual si lo hacemos en pequeño lo que me quitamos guapo que todavía estamos en ello pues igual en lugar de 30 páginas ocupa 60 o 50 o 30 en función de cómo se maquete la cosa el libro va a venir con algunas ilustraciones y explicando en primera persona las vivencias jodidas duras divertidas extraordinarias ordinarias de pasar frío del camino de san juan entonces cuando van hoy espera espera y queda una cuarta cosa que está por definir exactamente cuántas unidades serán y cómo irá la cosa y tal pero este librillo librito o libro pequeño como queráis decirle con estas vivencias y experiencias también estará en una edición súper de lujo exclusiva exclusivísima y muy limitada aún no sé cuántas unidades pero muy limitada con ilustraciones de carlos arnes que no lo sabe pero ahora ya se está enterando de ello para aquellos que quieran comprarla y tenerlo físicamente yo que sé y regalarlo al novio a la novia al padre al amigo deportista oa quien haga falta entonces esto aún estamos viendo cuántas cuántas ediciones y cuántas copias habrá porque eso sí que queremos que sea una cosa muy exclusiva para quien de repente diga coño me lo he leído online me gusta mucho y lo quiero regalar y que sea como un presente físico bueno pues voy lo compro me lo mandan por internet y lo tengo y además a precios muy muy asequibles cuando va a ser esto coño aquí en cataluña barcelona girona lleida tarragona y en todos los pueblos también no sé que hay un día muy especial para el tema libros y para el tema historias que es el día de san jordi 23 de abril con lo cual seguramente definiremos día yo supongo que ya será la semana de antes para que no sea el mismo día ir a comprarlo todo pero eso sí el estreno el estreno será esa misma semana y si podemos hacerlo coincidir con el día 23 de abril mejor que mejor hasta aquel camino de san juan sé que tendréis que esperar unos días más de lo que estaba previsto pero creo que el hecho de que esté en internet en una sala de cine al mismo tiempo en una estrena exclusiva con un librito para esas fechas gratis para todos y además que luego esté la edición exclusiva súper limitada para quien con ilustraciones de carlosanes que además ha hecho la música para el vídeo pues para quien quiera regalarlo comprarlo o compartirlo ostras creo que era una experiencia muy especial muy personal y muy individual en este sentido y me gusta compartirlo con todos vosotros de esta forma